Ya es tarde. Esos idiotas están durmiendo, pero aún así me voy. Mucho gusto. Mira, es todo lo que haré, ¿sí? Vas a estar bien. Hasta pronto. ¿Y tú eres? Nilgún. Realmente aprecio lo que hiciste por mí. Adelante. Di lo que tienes que decir. Déjame hacer una última llamada. Claro que no. Solo llamaré a mi madre. Estoy preocupado por ella. Si no fueras tan apuesto, no haría esto por ti. ¿Cuál es el número de tu madre? ¿A quién llamarás? A Erdal. 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 Lo lamento mucho, señora Sebahir. Le agradezco. No se angustie, por favor. Se va a solucionar. Sejid y Rubaida estarán con usted. Eso se lo aseguro. Disculpe, ¿podemos irnos de aquí, por favor? Sí, claro. Sejid está llamando. Hola, Sejid. Hola, Sejid. Soy yo. Hola, Erdal. Solo diré que me capturaron, pero... Pero voy a escapar, no te preocupes. ¿Qué sabes de mi madre? ¿Cómo está? Espera, espera, por favor. Está aquí conmigo. Te la comunico. Tome. Sejid, cariño. Hola. Soy yo. Te prometo que pronto nos vamos a ver. Solo dime en dónde estás, hijo. Te rescataré. Y luego iremos por Rubaida, ¿sí? No, no. Escucha. No lo hagas. No vayas a intentarlo. Te lo pido. Dame tu palabra. Está bien. Entonces, ¿qué debo hacer? Rubaida desapareció y a ti te capturaron, hijo. Debo hacer algo. Escucha. Mira, si algo te pasa, no lo podré soportar. No tendría sentido vivir, mamá. Te suplico que no hagas nada. Confía en mí, ¿sí? Pediré por ti, hijo. Oye. Perdón por todo lo que te hice. Yo sé que te lastimé. Sin embargo, no pude haber actuado de otra forma, madre. Por favor, perdóname. De todo corazón, ¿sí? No hay nada que perdonar. Siempre he estado muy orgullosa de ti y eso nunca cambiará. Y sabes que te amo, Sejid. Y yo a ti. Te amo con todo mi ser. Cuídate mucho. Sé paciente. Increíble. Juro que nunca olvidaré tu rostro. ¿Y cómo está? ¿Él está bien? Sí, está bien. Hay que irnos. Después veremos qué hacer. Tal vez deba charlar con Fikret yo sola y nadie más. Puede ser que él piense... Esas personas mantienen con palabras, señora Sebahir. Mire, yo sé lo que le digo. Sebahir, no tienes idea dónde puede estar Suré, ¿verdad? Otra vez te digo que no sé. Mira, si llegas a saber algo, por favor avísame. Y yo mismo llevaré a Suré con ellos. Es la única forma de recuperar a Sejid. No hay otra manera. No tenemos opción. Si no les llevo a Suré... Nuestro hijo nunca regresará. No hay otra manera. Bueno, yo me retiro. ¿Y si le digo a Sekar que me ayudaste? En mi vida he conocido a muchas personas. Soy experta en relaciones. Cuando miro los rostros, puedo verlo todo. Jamás te atreverías. Hasta luego, chico apuesto. ¡Ibrahim! ¡Abre la puerta, Ibrahim! ¡Puedo asegurarte que pagarás por todo esto! ¡Maldito idiota! ¡Ya! ¡Maldito seas, idiota! ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Serife, por favor, no empieces. ¿A qué te refieres con que no empiece? Entiende que lo que hice fue para que no te lastimara ni nada más. ¿Ah, sí? Estabas muy contento con Sebahira allá afuera. No digas tonterías, Serife. Lo que hice fue para protegerte y solo por eso. ¿Dónde está? ¿Ah? ¿Ya desapareció? No está aquí. No me digas. ¿Y a ella por qué si la dejaste salir? Ya, por favor, no sigas. Silencio. No me digas que no siga. Voy a hacerte pagar por dejarme encerrada igual que a un perro. Mi boca ya está seca de tanto gritar, bastardo. ¡No estorbes! Maldita sea mi suerte. Si estuviera en el desierto, veía un oso polar.